¿Qué tal amigos? Nos da muchísimo gusto saludarlos una vez más aquí en Edumanía. Lo que es posible gracias a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Y estamos otra vez aquí con José Manuel Mesa, nuestro tutor tecnológico. Y vamos a hablar ahora de la seguridad cibernética. ¿Qué abarca la seguridad cibernética? ¿De qué va esto? Bueno, abarca muchas áreas, pero en grandes rasgos abarca toda nuestra actividad y los datos que nosotros arrojamos a Internet y la seguridad asociada a ellos. Yo consideraría que el elemento más importante actualmente de la seguridad sería, primero, el uso de nuestros datos responsables y, segundo, nuestras claves de acceso. Las claves de acceso, los famosos passwords, deben de tener unos niveles de seguridad importantes. Yo creo que es algo muy importante para los chicos y profesores que nos estén escuchando. Yo recomendaría, por ejemplo, en términos de los passwords, tener dos. Uno muy sofisticado que incluya cadenas alfanuméricas, esto es, números y letras, pero también símbolos como arroba, diagonal, yon bajo, una, ¿cómo se llama? Un question mark, un signo de interrogación, exclamación, etcétera. Evitar el uso de nuestras fechas de nacimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Esto para qué? Para que las personas que nos conocen, pues, evitemos que puedan deducir nuestra clave, ¿no? Es muy común que nosotros cambiamos, por ejemplo, nuestros passwords y, de repente, inclusive nosotros mismos nos dejamos de acordar cuál es el que habíamos puesto, ¿no? Entonces, para eso debemos de tener, por ejemplo, algunas técnicas mentales, algunas técnicas de memoria para podernos acordar de esto, pero que no sea tan fácil como para que, por ejemplo, nuestro primo, hermano o mejor amigo que sabe, nosotros sabe, conoce nuestra fecha de nacimiento, conoce el nombre de nuestro perro, pues, no pueda tampoco deducirlo y, por supuesto, menos alguien que no nos conoce, ¿no? Claro. Otra cuestión muy importante es, justamente, el uso de nuestros datos, como comentaba al principio. ¿En dónde se ve comprometido? En las computadoras que nosotros empleamos. Podemos tener mucha más confianza de utilizar nuestra computadora y en ella utilizar nuestras redes sociales, acceder a nuestro correo electrónico, etcétera. Pero si salimos de viaje, por ejemplo, y estamos utilizando un cibercafé en la esquina de cierto lugar, evitar el uso, por ejemplo, de estas computadoras públicas para ingresar a sitios importantes, ¿no? Por ejemplo, si llega a ser el caso de algunos profesores que nos escuchen, la banca electrónica. Evitar el uso de cibercafés para ingresar a nuestra banca electrónica. Otras recomendaciones, por ejemplo, sería algo muy común hoy en día, pero parece que muchas personas no lo emplean, el uso del doble paso para nuestras redes sociales o para nuestro correo electrónico. ¿Qué es esto? Pues es exactamente como dice el nombre, dos pasos para ingresar a nuestros medios. Por ejemplo, nuestro password común y además a la hora de querer ingresar nos mandan un código a nuestro teléfono celular. Ahí ya van dos pasos. Hay inclusive personas que tienen tres pasos, ¿no? Tienes una lista de passwords que te genera el servicio, ya sea Facebook, ya sea correo electrónico, ya sea alguna otra red social. Tú metes tu password, te llega un código a tu teléfono y además tienes que meter un password de esta lista que te generó aleatoriamente la red social o el correo electrónico, ¿no? Todo esto, ¿por qué? Porque así se verifica que la identidad de quien está ingresado, ingresando al correo electrónico o a la red social, pues es del usuario, ¿no? Y que lo que nos indica que es muy fácil, ¿no? Sí, es que es... Pueden entrar en cualquier correo. Inclusive hay programas para tratar de entrar a correos electrónicos que tienen una base de datos inmensa de los passwords más comunes, ¿no? De números no aleatorios, de números consecutivos, de cadenas alfanuméricas muy comunes y pues por supuesto que es fácilmente entrar a correos electrónicos de aquellos en donde no utilizan passwords muy sofisticados, ¿no? Y otra cosa que quería comentar es frecuentemente revisar nuestros ingresos a nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico. En la parte de ajustes podemos revisar desde qué dispositivo nos hemos conectado, mi teléfono, mi tablet y mi computadora, pero de repente puede aparecer por ahí un dispositivo que no reconozca, ¿no? A lo mejor un teléfono que no es mío, a lo mejor una ubicación que no es mi casa o no es mi trabajo o no es mi escuela y entonces de ahí podemos nosotros indagar si es un comportamiento sospechoso que no es el mío. Claro, y luego, sobre todo esto que dices cuando vamos a los cibercafés, pues cerrar todo muy bien. Claro, siempre cerrar sesión. Cerrar el navegador no es cerrar sesión. No, cerrar el navegador, exacto. Cerrar el navegador no es cerrar sesión, hay que cerrar las sesiones, ya sea del Facebook, del correo electrónico, ¿no? O de cualquier aplicación que estemos utilizando. Claro, eso es muy, muy importante. Pues, José Manuel, muchas gracias. No, pues a ustedes. No dejen de vernos. No dejen de vernos. No dejen de vernos. No dejen de vernos. No dejen de vernos.